La madrugada de este viernes en el corregimiento del centro, la tranquilidad de la comunidad de la vereda El Cretáceo fue irrumpida al escuchar varias detonaciones. Ecopetrol, a través de un comunicado a la opinión pública, dio a conocer que se trata de un atentado contra su infraestructura, en el que resultó afectada la troncal de inyección de 12 pulgadas de la planta de inyección de agua ubicada en esta vereda. La empresa rechazó de forma enfática este nuevo atentado. Miembros del ejército y la policía llegaron hasta la zona afectada para realizar inspecciones correspondientes. Posteriormente, la petrolera iniciará labores de recuperación de la infraestructura. Asimismo, Ecopetrol manifestó que lamenta este hecho violento que afecta la tranquilidad y paz de la comunidad del corregimiento del centro, al mismo tiempo que atenta contra la seguridad energética del país.